En nombre mío y de los expresos políticos que somos de alguna manera lo que podemos dar cuenta de todo lo que ha sido el terrorismo de Estado, no sólo en los juicios, que el testimonio de los expresos ha sido muy importante y ha coadyuvado a las definiciones finales, digamos, en la sentencia, sino también poder contar a otras generaciones lo que nosotros vivimos, pero para que nunca más suceda, para que se tenga en cuenta que hay situaciones que lesionan nuestros derechos como ciudadanos y que esas las tenemos que defender. Porque las familias han sido destruidas y uno puede pensar, bueno, como decían en su momento la teoría de los dos demonios, a ver, esta gente que se metió a ser guerrillero, bueno, yo no me metí a ser guerrillera y mucha otra gente no se metió a ser guerrillera y llegó a estar en condiciones de detención absolutamente abominables. Entonces, esta situación nosotros la vamos a llevar siempre y vamos a tratar de que la gente no olvide que estas agresiones a la humanidad fueron juzgadas en todos los países, pero ninguno con el convencimiento de que el Estado se volvió a juzgar sus propios errores como fue a partir de los juicios de lesa humanidad. Nosotros estamos viviendo muy contradictoriamente algunas prácticas que se están dando en el actual gobierno con respecto a los juicios, con respecto a la salida de la cárcel, de los genocidas, con respecto al gatillo fácil, y me parece que los derechos en este momento son mucho más amplios, ¿no? De las mujeres que son violentadas, del gatillo fácil, de los jóvenes que no van a poder ingresar a las universidades pronto porque la educación pública está siendo desfinanciada. Entonces, me parece que hay nuevos derechos humanos por los cuales tenemos que luchar.